Bienvenidos a todas y todos a esta presentación. Está buena la asistencia el día sábado, bacán, le agradezco mucho. Y nada, darles un breve contexto para el registro y también para el contexto de qué es lo que vamos a ver acá. Bueno, básicamente lo que estamos viendo y asistimos acá es al cierre de un proyecto de investigación de restauración de obra digital que se llama Obsolet y que está mal digitado. Pueden ver las faltas de ortografía en el fanzine. Pero bueno, este proyecto Obsolet surge como respuesta a la obsolescencia de básicamente obra desarrollada entre el año 99 y 2010. Yo soy artista, me dedico al arte y nuevos medios, arte tecnológico. Y la contratación de ver que el trabajo de año estaba básicamente inaccesible por este tema de estándares técnicos movilizó la generación de este proyecto a través de la creación de un equipo de investigación no solo teórico, sino sobre todo también basado en la práctica. Los detalles creo que los pueden ver después más tranquilamente en el fanzine. Tiene acceso a un montón de recursos que están en la web en r404.cl slash obsolete con E. y donde también están los recursos en video y algunas fotografías de las acciones que se han hecho. Quiero agradecer también especialmente, ya que están acá, a Seam Moscoso, que fue nuestro investigador principal. Ahí está Seam, saludito. A Felipe Guisson, también un apoyo importante, no solo como artista y amigo, sino también en el desarrollo y reautoreo de obra. También está Nicolás Briseño, productor del proyecto. Sebastián Lásquer, un querido amigo que igual está apañando siempre aunque no esté en ningún crédito oficial. Y al equipo Anilla, que también ha sido para mí un apoyo y un reconocimiento de vuelta súper importante porque yo creo que todos entendemos un poco, es súper precario los medios en que nos movemos. y tener apañes, ¿cierto?, en términos que ya sea de contenido, infraestructura, yo creo que algo que es fundamental, digamos, para ir generando un tejido que no solo es institucional, sino que ya tiene, no sé, otro ribete un poco más humano. Bien, me aburrí de hablar, eso. Lo que les presento ahora es una tocata que se llama Buduchail Lineal y que básicamente corresponde a un alter ego. Yo como artista me llamo Cristiano Yarsun, cuando tocó en vivo me puse este nombre en referencia a Jimi Hendrix y a los archivos XML y también General Child para describir cosas. Y el proyecto comenzó por ahí en 2004 y parte en respuesta a varias cosas, sobre todo a cierta, como que además ahora me di cuenta que uno se mordió la cola en un camino, pero es cierta noción de espectacularidad que está asociada a las tecnologías y a mí me interesó situarme un poco en una respuesta a esto, en una respuesta al DJ programando visuales, en una respuesta al DJ o a la música electrónica haciendo esta figura de una banda post-punk o cyberpunk. ¿Cuál es la virtud? Tal vez que yo podría contarles que tienen lo que van a presenciar, que salvo el ser humano que soy yo y que voy a estar tocando bajo, el resto de los elementos han sido completamente programados, ya, o sea, todo el trabajo musical corresponde a un trabajo en código, no sé si los conocen, pero en base a Processing, que ya tiene muchos años, entonces, mi banda en realidad es un script que va a correr ahora y nada, a lo mejor debería tener amigos, pero mis amigos están allá y la banda está todavía bastante bien en formato script. Mi vocalista se llama Don Miguel, aunque tiene voz femenina hoy en día, tiene todo su derecho y también está en el otro computador y simplemente va a tirar mensajes de text to speech, ¿ya? Y eso, espero que lo pasen bonito, le agradezco mucho su presencia. Gracias. 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 Gracias.